Buenas tardes, me llamo Scott. Hoy voy a hablar acerca de la UNO. La UNO es la Organización de las Naciones Unidas. La UNO fue fundada en 1945. El secretario general de la UNO es Antonio Guterres. Él es de Portugal. ¿Por qué se creó la UNO? La UNO se creó para mantener la paz y la seguridad internacional. Para promover las relaciones de amistad entre naciones. Y para lograr la cooperación de los países para solucionar problemas globales. ¿Dónde está la sede de la UNO? La sede de la UNO está en Nueva York. La UNO está compuesta de cinco órganos principales. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. Eso es todo. Gracias a Vallejo. Ahora, I speak Spanish with confidence. Gracias, Vallejo, el Consejo de Seguridad. La Ucronio y la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, el Consejo deprobación y la Corte Internacional de Justicia. ¡Gracias!